En el video de hoy les estaré mostrando un pequeño zoológico en mi casa Así mismo como ustedes están escuchando un pequeño zoológico Hay muchos animales y hay algunos que ustedes conocen y algunos que no Entonces yo se los estaré mostrando uno por uno Bueno mi gente voy a empezar enseñándoles una tortuga La voy a llevar algo de comer Telefón está en Telefón está en Ok aquí está Ok aquí está Bueno mi gente yo les enseñé la tortuga Ahora yo les voy a enseñar dos perritos pequeñitos Bueno les presento a Katy ¡Suscríbete! 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 ¡Vai! 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 Les presento Negrita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!